Son las dos y media de la tarde, día 7 de septiembre, ya falta poquito para que nos retiremos de aquí de San Salvador, nos vamos a ir, gracias a línea ejecutiva, nos vamos a ir a Paneca a disfrutar el nacimiento de la Virgen Niña, precisamente al Festival de los Farolitos, así que a través de imágenes va a usted poder disfrutar este reportaje. Los turistas muy emocionados se hicieron presentes a esta cita de los farolitos de Paneca. Hoy sí, llegamos al pueblo pintoresco de Paneca a disfrutar de esta noche de luz y amor a la Virgen Niña. No cabe duda que esta es una fiesta muy reconocida en El Salvador. Se sabe que cada 7 de septiembre, los municipios de la Ruta de las Flores siempre se alistan con mucha emoción y devoción a celebrar el Día de los Farolitos y a Paneca siempre está muy orgulloso de mantener esta tradición. Pues hasta el momento bastante bien, es primera vez que yo vengo y siempre había tenido curiosidad por conocer esta tradición. Ah, súper bien, la verdad que súper cómodo, nos atendieron súper bien, el guía nos explicó de qué se trataba la tradición y todos pues ahí con expectativas y todo, es súper bien. ¡Suscríbete al canal! Luces de colores y mucha magia es la que se guarda cada uno de los detalles que con mucho cuidado han realizado cada familia en esta noche, adornando un bonito altar a la Virgen. Esta noche hemos tenido una afluencia de turistas muy grande, felicitamos a toda la zona, felicitamos la iniciativa de todas las asociaciones, de las colonias, de las comunidades en particular, porque ellos han tenido la iniciativa de ir innovando con esta tradición que viene año con año. La innovación, por ejemplo, la iluminación, la religiosidad, porque también debemos recordar que el centro de esta celebración es la religiosidad, también estamos evaluando la creatividad. Pues sí, primera vez y con mis amigos y la verdad que la experiencia es súper bonita, o sea, eso de andar visitando los pueblos y ver sus tradiciones es súper bonito y se ve que tenemos muchas cosas bonitas aquí en El Salvador. Para mí ha sido importante venir porque disfrutar en familia creo que ha sido como lo más importante y también reconocer cada día que las tradiciones en el país deben de estar vivas, ¿verdad? Y sobre todo en el marco de esta celebración de la Virgen Niña y de los farolitos. Creo que es un rendir culto también y una valoración a los niños y niñas de nuestro país. Bueno, ya tenemos varias, en varias ocasiones hemos estado viniendo con ellos. Nos parece bien, yo creo que siempre ha sido una muy buena opción y luego que a veces armamos los viajes de un día para otro y nunca nos han dicho que no, sino que tenemos esa oportunidad, que tienen esa flexibilidad. Así que bien, creo que es un buen ambiente. Y ahora pues veníamos con la idea de conocer un poquito más a la gente con la que viene viajando con nosotros, que no solo venimos como simples pasajeros, sino que con gente que podemos compartir. Turistas y pobladores acompañaron la imagen de la Virgen Niña en esta procesión por todo el pueblo. Con cantos y mucha fe, fueron avanzando. Son impactados, no hay campo para nada, si la plaza no da cumplimiento, los restaurantes tampoco, y la comida en la calle tampoco, pues había que inventar otro año, hacer mejor, ampliar más la cobertura de todo, porque la gente está viniendo. Y qué bonito sano, porque la Santa Misa estuvo lo mejor, estuvo bien bonito. Dice que nos ha impactado esto, no esperábamos. El año pasado tuvimos bastante gente, pero ahora, hoy doblamos. Creo yo que Apaneca pues está dando a conocer a nivel nacional, internacional, con su proyecto, que es bonito, no es de los farolitos, es el nacimiento de la Virgen. Creo que le decimos farolitos porque hacemos una figura para adornar, pero no tenemos más. Yo no tengo más que pedirle a Dios, que nos ha dado bastante, mire, que todas las noches aquí llueve, hoy no, mire, es un cielo lindo. Entonces le damos gracias a Dios y a ustedes y a todos los que nos han visitado. Que Dios me los bendiga. Al terminar la procesión de esta noche, gracias a la línea ejecutiva, se premiaron a los mejores altares de la noche, llevándose el primer premio José Guzmán. El segundo fue para la comunidad Regalo de Dios. Con esta quema de pólvora, se cerró esta noche de luz y amor al nacimiento de la Virgen Niña. El municipio de Apaneca no pierde sus festividades y cada 7 de septiembre lo celebran a lo grande. ¡Gracias!